Desde la sede central del SINAPRED se dio seguimiento al segundo ejercicio de protección de la vida en situaciones multiamenazas para la atención a diversas emergencias derivadas de fenómenos geológicos, afectaciones volcánicas, amenaza de tsunami y lluvias en algunas zonas. A las 10 en punto AM del 30 de junio se registró un sismo de magnitud 8,0 a 30 kilómetros de profundidad, 102 kilómetros al suroeste de las costas del municipio de Corinto, departamento de Chinandega. El centro de alerta de tsunami de América Central, Qatar, emite alerta de tsunami con 43 minutos de arribo al litoral del Pacífico, con alturas de olas entre 10 y 12 metros. A las 10 con 20 minutos se activa la zona de falla en Ejapa, Azuzosca, Acahualinka, en Managua, con un sismo de magnitud 6,8. El segundo ejercicio de protección de la vida permitió poner a prueba los planes de atención y respuesta de las instituciones de gobierno que atienden las emergencias. Para revisar y evaluar la situación específica en cada territorio, activación y ejecución de todos los planes de respuesta familiares, comunitarios, municipales, departamentales, regionales, institucionales y sectoriales para responder de manera oportuna y eficaz a la población que se viese afectada por estos fenómenos. Activar todos los mecanismos de búsqueda, salvamento y rescate de la población afectada, los refugios que nos permiten poner en resguardo a estas poblaciones, los planes de asistencia para atender la emergencia, evaluar los daños, determinar las acciones y las necesidades a tomar que fueran necesarias para preservar la vida de las familias en los barrios y comunidades. Mantener en todo momento el flujo de comunicación a todos los niveles, haciendo uso adecuado de todos los medios de radiocomunicación y comunicación instalados en los centros de operaciones departamentales. También se realizó el ejercicio de evaluación del funcionamiento de las comunicaciones con los centros de operaciones a nivel nacional. En estas circunstancias hay que estar atentos a todo lo que ocurra. Nosotros vamos ahora a trasladarnos al territorio para ver cómo el dispositivo territorial está brindando atención también a la familia, a los compañeros, a los compañeros que se vieron afectados. Ahora tenemos información de que tenemos de todo tipo de afectaciones hasta llegar a la María, que es donde está el hospital, que se ha instalado rápidamente para atender a nuestra población. Así mismo se puso a prueba la efectividad del trabajo que se realiza en momentos de desastres desde las oficinas centrales del CINAPRED en Managua. Dariela Falcón, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.